¿Qué es el triángulo de progreso? Yo creo profundamente que el triángulo de progreso debe ser las universidades con los sectores productivos, con el Estado, para pensar juntos los nuevos desafíos y los nuevos objetivos y de qué manera llegar a ellos a partir de lo que nos ha convocado la Presidenta haciendo referencia a la presentación, por ejemplo, el día de ayer al programa industrial 2020, es decir, al año 2020, también a todo lo que es el programa agropecuario que presentó, quien sé que estuvo hace pocos minutos aquí, Julián Domínguez, en Tecnópolis, también con una visión de futuro. Lo mismo tenemos un programa de la empresa AISA que hemos recuperado, esta empresa en el año 2006 a partir de la decisión del entonces Presidente para que realmente las obras que estaban planificadas para Teca por delante, hoy veamos los resultados concretos y cómo nuestra provincia, cuando yo asumí, por ejemplo, tenía un 40% de agua potable y de cloaca y hoy tiene una cobertura del 72%. Y recién, conversando con Miguel, uno de los grandes compromisos que quiero asumir con él y con el pueblo de Luján, es llegar a la cobertura del 100% de agua potable y de cloaca. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ahora de cara al tiempo que se viene? Buscar la manera de agregar valor a nuestras materias primas, impulsar sectores como, por ejemplo, industria de tecnología de punta, todo lo que sea el mundo del agronegocio. Por eso es muy importante el compromiso de la universidad. Y esto es lo que estamos haciendo con las 14 universidades que tienen sede en nuestra provincia, complementado con las escuelas técnicas. Yo he creado en mi gestión 15 nuevas escuelas técnicas y 25 escuelas agrarias. Ya siempre hay que estar en la provincia. Yo estoy seguro que me voy a sentar con Miguel y vamos a acordar, bueno, a ver cómo hacemos habitualmente cada uno de los intendentes. Yo no quiero que vengan siempre a hacer trámites a La Plata. Por ejemplo, Infección General de Personas Jurídicas ya tiene delegaciones en muchos municipios sin tener que ir a La Plata. Hemos agarrado, por ejemplo, hospitales municipales que no tenían tomógrafo, mamógrafo. Le hemos dado este equipamiento para que en muchos casos no tengan que hacer kilómetros y kilómetros y largas esperas porque la diferencia entre un diagnóstico a tiempo y llegar tarde puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para mí cuidar la vida es lo más importante. Este es el gran cambio desde el punto de vista del planteo político que yo he buscado en esta primera etapa consolidar a la provincia de Buenos Aires. Que deje ser una provincia encerrada en sus problemas, que deje ser una provincia o un contrapeso para el conjunto de la Nación y que pasa a ser una provincia como es hoy, con la tasa más baja de desempleo, con la tasa más baja de mortalidad infantil, con una inversión histórica en obras públicas y fundamentalmente en educación. 254 escuelas nuevas, los programas de inclusión social como la Asignación Universal por Hijo, el gobierno nacional o el programa Conectar Igualdad. De qué manera eso va impactando positivamente en que todos tengan su oportunidad, en que la juventud fundamentalmente... Yo celebro que haya tantos jóvenes, tengan ganas de comprometerse, de participar. Y hoy el Banco Provincia, que también es muy importante y hay que trabajar con el gerente del Banco Provincia a nivel local, como lo hacemos en cada una de las localidades, a la cual yo lo integro en las reuniones de trabajo y le pido que salgan a hablar con los comerciantes, con los industriales y fundamentalmente porque hemos puesto el crédito al servicio de los créditos hipotecarios, de los microemprendimientos, de las pequeñas y medianas empresas. Hemos implementado la tarjeta Procampo para que el productor pueda comprar con esta tarjeta con su crédito la semilla y pagarla después de la cosecha. Es decir, el banco es una herramienta muy importante para articularla con la producción del trabajo. Es decir, yo creo que en un contexto internacional donde vemos las consecuencias como contraste cuando no se ha puesto el énfasis en estas políticas, que precisamente esta jornada de reflexión están orientadas hacia eso. Creo profundamente en este proyecto que iniciamos hace nueve años con esto en su momento y hoy intensificamos cada vez más junto a Cristina, que ha traído grandes conquistas sociales, económicas, productivas y creo que una vez que Argentina y la provincia encontró su camino, no es siempre volver a empezar, sino perseverar en esto porque también como contraste vemos que este es un equipo y por otro lado las dificultades que hay, la desarticulación, las contradicciones, esto que hacía referencia Julio Pereira. Por eso estoy aquí para comprometerme en primer lugar con Luján, con su gente, con Miguel para que podamos hacer un gran trabajo, con esta universidad para que le incorporemos muy activamente a toda esta agenda de trabajo que tenemos por delante, con el Frente Nacional Peronista. Gracias. Gracias.